Estar en Bavia ya es de por sí una forma buena de emplear tu tiempo. Así que hoy decidimos acercarnos a pasar el día en esta comarca que es todo un paraíso por excelencia. En Bavia se mezclan los valles abiertos con las estrechas oces. Los bosques han desaparecido del paisaje dando lugar a prados verdes. La responsable se dice que es la ancestral actividad ganadera y el agua. Sin embargo, las pequeñas aldeas de pizarra, piedra y madera invitan al visitante a paseos tranquilos donde la calma se apodera de uno. No, un poco venado sí que estáis. Más sorpresa para todos. Esta región no hay que olvidar que es la zona de la cordillera cantábrica después de los picos de Europa que concentra mayores picos con altitudes superiores a los 2.000 metros. Hay contabilizados hasta 87 en total, donde sin duda la reina es peña uviña. Nosotros nos dirigimos a Torre de Bavia, no precisamente con la intención de subir ningún pico, sino todo lo contrario. Lo que pretendemos es adentrarnos en las fauces de una de sus montañas y hacer una exploración subterránea de una pequeña cueva, la Cueva del Michín, donde reposan en el transcurrir del tiempo, grandes coladas y techos cubiertos de pequeñas excéntricas labradas mimosamente durante miles de años por el agua. Propicia para todo aquel que quiere iniciarse en el mundo de la espeleología, ya que se trata de una cavidad de corto recorrido y no implica riesgo alguno. Hoy, me acompaña un grupo de amigos a los cuales quiero mostrársela. No hay que olvidar que algunas montañas esconden bajo su corteza un mundo subterráneo, diferente, oscuro y silencioso, lleno de sorpresas celosamente guardadas. Los momentos de riesgo y osadía en las cuevas son personales, silenciosos, inobservados. El espeleólogo trabaja solo sin ser visto por un público, carece de críticas y elogios, y las victorias son calladas como el silencio que les rodea. Todo visitante de una cueva debe procurar que su paso por ella se note lo menos posible, y debe hacerlo por dos razones. La primera, para que otros puedan contemplar la misma belleza en salas y galerías. La segunda, por el respeto a la naturaleza, que ha tardado miles de años en formar las cuevas del mundo subterráneo. No hay que olvidar que las cuevas son lugares de maravilla, misterio y belleza majestuosa. ¡Gracias a ver lo que es esto! Alumbrar más para la colada esa. Mira, arrojito esa otra. Mirad esa otra de ahí. Vale, para aquí y así, para estos sitios no. Alumbra por aquí, Toño, por este lado. Aquí debió caer agua, es gaya. ¿Quieres que se ha caído las otras dos luces, joder? Claro. ¿Eh? ¿Estás con las otras dos luces? ¿Eh? No, no hace falta. Pero el tema es que el campillo no trajo ropa, ¿sabes? Es que aquí ahora se sube mal, ¿eh? Ahí. Vamos a la colada ahí, popa, popa. Alumbra ahí para arriba. Vamos a la colada. ¡Gracias. ¡Baja el foco! Ya la jodiste. Ya la he grabado. Baja el foco. Baja el foco. Baja el foco. Baja el foco. Ella no me acordaba yo de la mujer. Pásalo, paso. Sujetale tú luego el foco. ¿Lo haces tú? ¿Y ahora? Ahora tú para allá. Dale la mochila. Toma. Joja la mochila. ¿Qué tal? Tira, tira. Ahora te sigo. Vaya ahí. Quiento los alumbres para acá. Ahora, ahora. Quiento, quieto. Alúmbrales a ellos. Me estoy subiendo. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Entramos a la noche de la mañana. ¿Pero qué quieres hacer? Nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. No quiero nada. No quiero nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La gente está nublado, recortas por la risa. Si vistes el sol, lo vas a poder tomar con más. Y la calle no te llamas. Un poco, tú tienes, si tienes, hay uno que es gratis. Se nota que... Se nota que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde es Javier? Suele tener cosas económicas, bastante económicas, ¿eh? Una vez en el coche y ya de regreso, llegados a Palacios del Sil, queremos hacer una pequeña parada casi obligatoria ya que entre el barrio del Castro y la carretera general se encuentra el paraje de la Verduengana. Aunque al principio pueda pasar desapercibido, pronto nos percatamos de una presencia que destaca sobre todas las demás, la castañal de la Verduengana. Dentro de ellos se esconden a veces titanes de madera y savia, espíritus del bosque tan antiguos que resulta difícil estimar su edad. ¿500 años? ¿800? ¿1000? En cualquier época del año, esta enorme castañal deja con la boca abierta al visitante que se acerca a rendirle pleitesía a este ente del bosque cantábrico. La referencia con los colegas ahí, junto a él y la envergadura tan tremenda del tronco, el perímetro. Es increíble, madre mía de mi vida, qué pedazo de bicho.